¡Ya! ¡Ya! ¡Ya no más! ¡Ya no más! ¡Ya! ¡Ya! Las mujeres me las como el vapor En la playa bañado en sudor Los bikinis te quedan mejor Tú eres mi amor, 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 amor Cada vez te veo inseguro y yo me quedo loco Tú le das trabajo, mami, tú muchos a poco Como tú lo mueves en el mundo, lo mueves poco ¡Vale! Alexa, leí que calor again